¡Hola! Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Cecilia Ian. Hoy vamos a jugar Super Mario Bros. Wonder. A ver, vamos a ver, ya vamos a iniciar con este nuevo juego de Mario. Y aquí... Aquí ya nos están dando la bienvenida, dice bienvenidos al reino Flor. Tras recibir una invitación del príncipe, Flor y a nuestros héroes están de visita. Pese a hallarse a poca distancia del reino champiñón, es el primer viaje de Peach y sus amigos al lugar. A ver, aquí nos están diciendo... Mira, ahí tenemos una florecita que nos dice gracias por visitarnos. Estas son las flores parlantes, yo les digo flores parlantes. Vamos a jugar, y aquí nos están diciendo, vamos a jugar. ¡Oh, miren! Mario... ¡Mario y Luigi! Mira, y aquí suenan, ¿verdad? Suenan estas notas musicales. Y dice, y esta flor dice, ¡qué emoción! Y aquí vamos a cerrar este... A ver, ¿pero qué son estas? Estas florecitas, ¿qué son? Estas, mira, ahí tenemos unos personajes. Estos son los... son floreantes. ¡Wow! Y nos están diciendo adiós. Mira, aquí hay cositas. Aquí arriba de este árbol y dice, hoy tendremos, ¿qué decía? A ver. Hoy tendremos muchas visitas. ¡Ay, sí! Mira, aquí están todos los Toads. Y también... ¡Uy! ¿Pero qué pasó? ¡Ay, mira! Aquí nos están dando la bienvenida. Nos está diciendo la... Una pantalla que dice Super Mario Bros. Wonder. Y aquí está... Bueno, yo creo que es como un festival. Sí, ¿verdad? Es como si fuera la... La torcha y esa florecita que está en medio. Pero se parece mucho a la flor de... Que te hace hielo, ¿verdad? Sí. Sí, mira, ahí nos están dando la bienvenida a ese gusanito. Y todos estamos diciendo, ¡hola, hola! Y ahí pasó el maguito. Kamee, en su escobita. Quiere venir a interrumpir nuestro festival. Y ya lo estamos... ¡Ay, no! Llegó aquí. Bowser y Bowser. ¡Oh! Y sus amigos, miren. ¡Ay! Y se comió la flor maravilla. Así que se revolvió con el castillo. Y esta es una nueva especie de Bowser. Que se llama Bowser Castillo por la flor maravilla. El castillo Bowser. Y yo creo que eso como cápsula por la cápsula cupayazo. Y todos están riendo. Y miren qué está haciendo Bowser. Está... Bueno... ¡Ay! Están saliendo serpientes como si fuera una... Una araña. Les salieron patitas de araña. Pero son las plantas carnívoras y ya se van. Y no ha pasado tanto. Y ya van a... Y ya Bowser viene a hacer de las suyas. Sí, pues como siempre en todos los juegos. Miren las casitas. Y ya se fue a correr esa flor. Y esa bandera nunca jamás la volveríamos a esa. Porque Bowser usó su bandera. ¡Socorro! Y ahora su casita es una jaula. ¡Qué malo! Entonces vamos a tener que ayudar a todas. Sí, de hecho, cuando superemos cada nivel estamos rescatando a un Florian. Príncipe Florian, ese no era el rey Bowser. ¿Cómo pudo apoderarse de esa flor maravilla y del castillo Flor? Es que absorbió nuestro hermoso castillo. No lo puedo creer. Qué cosa tan horrenda. Si no lo detenemos, Bowser va a usar sembrar el caos por todo el reino. ¡Ay! Ahí están todos tristes. Y Mario ya está diciendo... Y para todos van a ayudar. Y están diciendo... Ajá. Y están diciendo... Sí. Sí, están diciendo... Soy. Y dice... ¿Cómo? Que nos van a ayudar. Gracias. Sí, se puso contento. Y dice... ¿Puedo unirme a la aventura para servirles de guía? Pues si es así, allá vamos. Y vamos a empezar con esta nueva aventura y se va a ir con nosotros el rey Cusanito Clorula, ¿verdad? Y todos los Yossis y el Caco Gazapo se quedaron hasta atrás. Buena suerte. Nos dijo ahí la florecita. Sí. Ahí la podemos escuchar. La flor parlante. Ajá. Bueno, y aquí estamos en el mundo uno. Pradera Tubirroca. Tubirroca. Bueno, aquí está la llegada al Reino Flor. Dice... ¿Quieres comenzar este nivel? Aceptar. Tiene de dificultad una estrella como todos los nivel uno de cada juego de Mario. Bueno, vamos a iniciar con el Reino Flor. Y la flor dice... ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! Sí. Tenemos unas cuantas escaleras. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Esto no se rompe? No lo sé. Ah, mira, tienen... Moneditas. Miren, ¿ya vieron cómo suena el salto bomba? Sí, suena como si fuera la batería, ¿verdad? Los discos de una batería, los platillos de una batería. Oigan, pero ya se fijaron que Peach no puede flotar. ¿Qué? Peach no flota en este juego. Uy. Oye, pero mira, ahí dan las curvas. ¡Miren! ¡Manzana elefante! Y ahora voy a romper todos estos bloques y obtuve una moneda. Entonces, con esa manzanita, ¿es una manzana? Nos convertimos en elefantes. Ah, pero Caco no, ¿verdad? Miren, aquí hay otro. El Caco-Gazapo no puede. El Caco-Gazapo y los dioses no aprovechan los potenciadores. Ay, por cierto, cuando un elefante está en esta agua, va a agarrar toda el agua con su trompa. Ah, y sabían que sí, en un nivel, llevan todo, en todo el nivel, llevan un poco de agua, la flor va a florecer. Oye, pero hay muchos, muchos charquitos de agua, ¿verdad? Mira, ven, 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 ven. Aquí hay una, una como tubería, pero no, no vamos a ningún lado. Lo que me gustó, está muy bonito. Jijiji, ahí se está riendo la florecita. Y ya llegamos a la mitad. A la mitad. Luego dice, hola. Espérate, espérate, mira. Eco. Acá hay más. Más manzanas elefantes, ya nos llenamos todo el inventario de elefantes. Y aquí sí los puedes guardar. ¡Au! Mira, ¿viste? Y la flor maravilla y la flor parlante dice, guau. ¿Y ahora qué va a pasar? A ver, y las tuberías cobran vida. Las tuberías cobran vida y nos vamos a ir por aquí. Ay, ¿dónde estoy? Ya me perdí, ya me perdí. Ahí voy, ya voy, ya voy corriendo. Ay, me guían me está dejando atrás. Miren. ¿Se pueden meter ahí? No sé, pero mire, ya se está yendo este. ¡Ah! ¡Nos va, nos va a dejar el taxi! El taxi. El taxi nos lo está dejando. Pero es como si fuera un gusano, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si es el príncipe Florian disfrazado? Pero, espérate, espérate. Mira, acá hay más. Acá hay más. ¡Uh! Ah, y es ahí en que el efecto de la flor maravilla se va cuando agarramos una pequeña maravilla. Pero ahí nos dijo algo la florecita. ¿Qué nos dijo? ¿Qué es eso? Sí. Oye, ¿qué fue todo aquello? Ah, por cierto, ¿vieron cuando Kakoga se fue un fantasma? Bueno, cuando todos los personajes mueren, se convierten en fantasmas y están en dos a cuatro jugadores. ¡Oh! ¡Ay, despertamos a ese Goomba! ¡Adiós! Aquí nos está diciendo adiós. ¡Adiós, compañerito! Ya nos vamos. ¡Y! ¡Fantástico! ¡Llegamos a la meta! Pero mira, la casita se convirtió. Estaba bien feita y ya nos va a dar. ¿Qué es eso? Una semilla maravilla de la meta. Llegada al reino flor y con esa agua lo regamos. Y ya con eso terminamos el primer video. Si te gustó, regálanos. Un like y no olvides de suscribirte. ¡Adiós! ¡Adiós!